Bueno, ya estamos de regreso y estaba yo aquí anonadado con esta gran noticia que hoy la dictadura cubana promueve, que sea leída en el mundo y le dice a todas, a todos sus voceros en internet y a todos los medios que la promuevan, que la publiquen. Y se trata de que un campesino cubano ha exportado hacia España una tonelada de limón. Un campesino ha exportado una tonelada de limón. Yo no sé si es más noticia real, verdadera, el hecho de que un campesino exporte una tonelada de limón o que eso sea noticia. Imagínese usted, es como decir un argentino exportó una tonelada de carne. Un americano de la Florida exportó un camión de naranja. Un español exportó 50 botellas de vino. Y señores, en un país normal, en un sistema normal, esto es lo que sucede cada segundo de la vida. Y no con una tonelada, mil toneladas, dos mil toneladas, un millón de toneladas. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué siglo los cubanos exportábamos azúcar, carne, pieles, tabaco, café, ron? ¿Desde qué siglos? Espectáculos artísticos, novelas de radio y de televisión, gastronomía, moda, industria. ¿Desde qué siglos? Como diría el gran Alexi Valdés, sigilos y sigilos atrás. Ahora, qué ridículo, como dice Laura Torrela. Yo pensé que era Torrealba, el apellido de la muchacha esta que nos encanta a nosotros. ¿Te acuerdas? La cariñosita. Keilita. Pero no, no es Torrealba. Esto es una cosa loca. Y además que se da noticia en todos lados. Ahora hay que ver si estos 800. A ver, fíjense. El diario oficialista Trabajadores informó este lunes sobre la primera exportación agrícola hecha por un productor privado cubano como parte del nuevo mecanismo establecido para el sector estatal. O sea, esto es un fuego artificial al aire. La primera exportación, señores, la operación fue realizada por Lázaro Rafael Fundora Hernández de la provincia de Mayabeque, quien exportó nada más y nada menos que 1.08 toneladas de lima persa o limón hacia España a cambio de 864.33 dólares. Dime si después de 60 años en que todos los sectores informáticos, agricultores, panaderos, todo el mundo está diciendo que es obvio que tiene que exportar los productos y que poder hacer con él lo que quiere. decir en el 2021 que es la primera exportación hecha por un campesino cubano privado. Yo pregunto encuesta que le quiero hacer a las 3.250 personas que nos están viendo. ¿Esto es motivo de orgullo o de vergüenza? Voy a leer el chat. A ver. Para usted, ¿esta noticia es motivo de orgullo o de vergüenza? Vamos a ver. Dice This Lady, ¿qué vergüenza si en Cuba no hay limón? Ese es otro tema. Vergüenza, vergüenza. Bueno. Definitivamente estamos de acuerdo en esto. Esto es motivo de vergüenza. Primero, como bien decía esta persona. En Cuba no hay limón y un limón vale un ojo. Porque el limón que se produce en Cuba tiene que estar a disposición y para el disfrute de alguien más que no sean los cubanos. Si en Cuba no hay. Yo entiendo que si en Cuba ya en todos los mercados hay limón, exportemos limón. Como mismo si en Cuba en todos los mercados hay camarones, exportemos camarones. Si en todos los mercados hay langosta y pescado, exportemos langosta y pescado. Pero si donde único hay limón, piña, langosta. Y todos los embutidos que dicen que hacen con la tripa. Es en la mesa del Partido Comunista, de los dirigentes y de los huataca del Partido Comunista, como el Consejo de Iglesia de Cuba. Que dice que ahí hay de todo. Mientras las madres cubanas dejan la vida al sol para no alcanzar un paquetico de croquetas. Esto es una vergüenza. Además, es muy sencillo. El nivel de pobreza, el nivel de miseria que tienen los cubanos hoy es el resultado de que esto no se produzca normal y masivamente todos los días. ¿Y eso es culpa de quién? Fíjense en las incoherencias del sistema comunista. El sistema comunista está vendiendo esta libertad capitalista. Que en realidad no existe. Averigüe bien. Porque la excepción no siempre confirma la regla. El hecho de que una persona haya exportado una tonelada no quiere decir que esto esté al alcance masivo de todos los cubanos y que puedan exportar el que hace zapatos los zapatos, el que tiene naranja las naranjas, que podamos exportar los aguacates. No, porque si no, podemos decir fácilmente. Un cubano tiene un Audi. Es más, yo he visto más de un Audi en Cuba. Yo pudiera decir que 10 cubanos tienen Audi. Y el hecho de que esos 10 cubanos no se sabe cómo hayan tenido un Audi es una estadística, es un hecho que vislumbra una realidad nacional. Eso demuestra algo. Bueno, yo lo que creo que eso demuestra es que prácticamente ningún cubano puede o ha tenido el mecanismo de hacer esto en 61 años. Porque siempre ha estado el estado de intermediario. Pregúntale a los productores de la hoja de tabaco. Si ellos la pueden exportar directamente. Pregúntale a los productores. De la miel de abeja. Si ellos lo pueden exportar directamente. Así las cosas. Bueno, a mí me parece que esta es la demostración clarísima. Si usted lo lee correctamente, los comunistas están con esta noticia reconociendo. Que el hecho de que ellos filosófico y legalmente hayan prohibido esto durante 71 años. Es la causa de la gran pobreza que tiene nuestro país. Porque no es el embargo, no son las restricciones, es el bloqueo interno que ha impedido que este campesino, que ya pudiera ser próspero desde los 60, pudiera ser próspero desde los años 70, 80, 90. La pregunta es si en el 2021 fue que la dictadura autorizó a un campesino a exportar limones. Bueno, ¿qué estaba haciendo la dictadura en los 90? ¿Qué estaba haciendo la dictadura en los 80? ¿Qué estaba haciendo la dictadura en los 70? ¿Qué estaba haciendo la dictadura del año 2000 al año 2021? Reprimiendo, persiguiendo, encarcelando, estigmatizando, expulsando del país a los mejores cubanos. Entonces, ¿cuál es el mérito? Descubrir 60 años después el agua tibia, lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo reconoce, lo que todo el mundo pide a gritos. El derecho de los cubanos a poder comercializar sus productos. A mí me parece realmente una noticia vergonzosa. Yo diría que esto es como decir primer mexicano en la historia exporta tacos. ¿Ha exportado tacos un mexicano? ¿Cómo es que hacía el sonidito que me encantaba a mí, que hacía churrisco? ¿Verdad? Una cosa así que lo hacía. ¿Qué clase de ridículos son estas gente? ¿Qué clase de ridículos? 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 CC por Antarctica Films Argentina